Durante el fin de semana, el comandante Anil Ortega justificó la detención de la líder del movimiento anticanal, Francisca Ramírez, y de seis activistas de la caravana mesoamericana del Buen Vivir, aduciendo que estaban manipulando explosivos. La productora originaria de La Fonseca, Nueva Guinea, fue dejada en libertad la tarde del sábado. Sin embargo, los jóvenes extranjeros fueron trasladados hacia Managua y cumplieron 48 horas desaparecidos por las autoridades. Para hablarnos de este caso, nos acompañan hoy en el programa Francisca Ramírez, coordinadora del movimiento campesino anticanal, Medardo Mairena, vicecoordinador, y Mónica López, abogada ambientalista de la Fundación Puerpolna. Mónica, doña Francisca, Medardo, gracias por estar con nosotros en el programa. Doña Francisca, cuéntenos qué fue lo que ocurrió el fin de semana. Usted estuvo junto con su compañero y otros miembros del movimiento campesino presos por la policía en Nueva Guinea. Bueno, le puedo contar que lo que ocurrió primero fue una alegría para los campesinos, saber que venía gente de varios países a enseñarnos cómo no contaminar el medio ambiente, cómo podemos utilizar una licuadora vieja para licuar con una bicicleta que no se utilice, cómo podemos moler a máquinas sin que tengamos que ocupar un molino, cómo aprender a hacer abono orgánico, cómo aprender a hacer jugones, que con una raja de leña lo podemos calentar hasta 150 de temperatura. Entonces fue algo emocionante para nosotros los campesinos saber que alguien iba a compartir con nosotros su experiencia, pero de ahí se nos convirtió en algo nunca olvidable en este país y en mi historia. Una pesadilla. Una pesadilla totalmente. O sea, desde el 26 a las 7 de la mañana yo estoy cocinando para darles de desayunar a ellos, porque ellos lo único que pedían a cambio es la alimentación. Entonces yo me comprometí a hacerles la alimentación. A las 7 de la mañana yo estoy cocinando cuando me viene a gritar alguien y me dice, trae la policía a un muchacho descalzo, me dijo, está largo, ellos estaban durmiendo en mi casa cinco cuadras. Entonces salgo yo corriendo, en lo que yo salgo encuentro la móvil con un comisionado, Rafael Huerta, que es el que me amenaza en el 27 a mí, el 27 de octubre. Entonces le pregunto, me le arrimo y le digo, comisionado, ¿cuál es el delito que ahorita ustedes acaban de hacer, agredieron? Estos muchachos le digo, catearon a casa de don Pedro Mena, yo quiero que me enseñen la orden de cateo, o de qué, los acusan, le dije yo, porque es una violación a los derechos. Entonces me dice, somos la autoridad y podemos hacer lo que querramos. Usted no es quien para que me pide explicación, nosotros podemos hacer lo que querramos. Entonces le dije yo, mire, los vamos a quejar a los quejense de donde ustedes quieran, y en la tarde nos vamos a ver, en la tarde nos vamos a ver. Me dijo, bueno, pasó, no, todo, pues fue triste porque la idea era comenzar muy de mañana. Pues al pasar eso, la gente, unos se fueron, otros se quedaron esperando el taller, porque ya había un conflicto pues entre la policía. Entonces ya los quedamos ahí, ya dos horas después, habían venido productores, campesinos de adentro del campo a aprender. Entonces a raíz de que estábamos rápidos, los muchachos rápidos, los de adentro de la montaña, decidieron, entre la comunidad habíamos comprado dos barriles para hacer un horno. Entonces venimos, el muchacho Alexander huele el barril, le dice, tiene un poquito de gasolina, como lo iban a trozar con un metabo, que es una cosa que cortan hierro, dice, va ahí cuando lo cortemos, dice, este va, priende porque eso tira llamas. Entonces, voy a probar, dijo, echó, agarró un fósforo, prendió un tuquito de papel y lo echó adentro del barril. Bueno, nada, pero en lo que él se agacha, a ver qué había pasado, la llama sale, sale la llama y él está agachado, entonces se huma la camisa y se le agarra fuego la camisa, le agarra el fuego la camisa, la de tela. Entonces él lo suaza, pero quemaduras leves, pues. Y esa fue la justificación porque las autoridades lo tomaron. Sí, sí, ya eso eran como tipo 11 de la mañana. Mónica, explícanos de qué se trata este movimiento, este proyecto que forman parte de todos los seis jóvenes, que se llama Caravana Mesoamericana del Buen Vivir. Miren, este es un colectivo de jóvenes voluntarios, son agrónomos, estudiaron ciencias sociales, y lo que hacen es, de manera voluntaria, han recorrido la región para ofrecer sus conocimientos a comunidades en diferentes partes de Mesoamérica, como dijo doña Francisca, herramienta ecológica para una gestión sostenible de los recursos en las comunidades. ¿Han visitado estos países sin tener ningún otro problema? Nunca han tenido problemas, de hecho ya habían estado en Nicaragua, estuvieron en Rancho Grande, nunca tuvieron problemas. El problema fue, en este caso, que fueron a la comunidad de La Fonseca, que está en la ruta del canal, que estaban en coordinación con la gente del movimiento campesino, porque prácticamente el mensaje que el gobierno pretende enviar con este tipo de detenciones arbitrarias, porque no se le puede llamar de otra manera, hasta la fecha han pasado 48 horas, y no hemos podido ver la situación de los muchachos como están en su integridad física. Sin que se les acuse, además de... Sin que se les acuse oficialmente de nada. Lo que están queriendo es establecer un estado de excepción en la ruta del canal, que la gente tenga terror de ir a expresar su solidaridad con los compañeros del movimiento campesino, y que no importa si sos nicaragüense o sos extranjero, ahí no tenés derecho. Ese es el mensaje que quieren mandar Ortega y la policía, pero cometen un grave error, porque en todos esos territorios hay comunidades con líderes importantes, como doña Francisca, como Medardo, que claramente le están demostrando que ellos no pueden imponer el terror en sus comunidades, y que ellos van a defender los derechos de cualquier persona que esté dentro de esos territorios. Medardo, ¿cuál es la situación actual en La Fonseca después de estos incidentes del fin de semana? Bueno, creo que lo que ha quedado en esos territorios es la suzobra, ¿verdad? En saber que hay muchos amigos de otros países que también han querido compartir su conocimiento, y sobre todo los campesinos están muy atentos a participar en esa capacitación que no se pudo llevar a cabo. Yo creo que es una violación también a los derechos humanos, además de que el gobierno nunca se ha preocupado por capacitar a los campesinos para que nosotros podamos vivir hermanable con el medio ambiente, de alguna forma que podamos subsistir, pero que también no podamos, o que no deterioremos, ¿verdad?, los recursos naturales. En ese sentido, yo creo que era muy aprovechoso que los campesinos pudieran recibir esa capacitación, porque de alguna forma estamos a la de la Reserva Indio Maíz, y es importante que nosotros podamos aprender cómo conservar los recursos naturales. Doña Francisca, ¿usted la maltrataron de alguna manera durante todas las horas que estuvo apresada? Bueno, sí, a mí me sentí que me violaron los derechos. Una, me metieron forzosa. O sea, ocuparon otras mujeres que en este país se oye que las mujeres somos respetadas los derechos. Es falso. Lo demostraron este fin de semana, donde me metieron forzosa, donde me empujaron, donde me quitaron todo mi teléfono, que no tenía derecho de hablar. Donde estaba entrando y un comisionado dijo, aquí se cae, aquí ya no tiene derecho a nada. O sea, realmente es lamentable que a todos nos haya pasado eso. Es lamentable y sentimos un gran dolor ver a esos muchachos con el entusiasmo y a estos momentos no saber nada de ellos, saber que están desaparecidos en este país. Le preguntamos a una persona, nadie nos da declaración, son humanos, son personas que querían compartir con nosotros y nos ha preocupado mucho. ¿En qué momento usted perdió contacto con ellos? Desde que nos entramos a la cárcel, de ahí ya perdimos todo. Nos dolía cuando veíamos cómo la policía desmantelaba la microbusita. Nos duele que tuvo que hacer el campesino que rodeó la microbuza, porque la policía quería llevársela, pues, a la fuerza. Y el campesino allí dijo, y la población aquí no se va, porque en la guinada le van a poner cualquier cosa y van a decir, lo van a vincular aquí, no se va. Y así fue. Hasta que doña Francisca venga. Y así fue. Hasta que yo volví a llegar a la casa, pues, se pudo dar acceso a que la policía la desmantelara. Llegaron camiones de la alcaldía, que ustedes van a ver cómo la arrastraron. O sea, algo de las 7 de la mañana, tener que estar ahí. La comunidad y todos hasta las 3 de la mañana rodeados. Llegaron altos funcionarios de Managua. Gente que realmente, pues, me daba a mí terror ver tantos militares en una colonia por solo querer ser, aprender a hacer cosas que nos iban a beneficiar para el medio ambiente. Es lamentable. Nosotros nos sentimos contornados. Y sentimos hoy que este gobierno se siente como si las propiedades de nosotros fueran su finca y que ahí nadie puede entrar si no le pide permiso a él. Y de eso quedamos claros que quiere desbaratar el movimiento campesino. Y que hoy lo hacemos más responsable. Porque ya vincularlo con terrorismo y decir que somos terroristas y que estamos vinculados, y es algo grave, y hoy lo hacemos responsable de cualquier cosa que nos pase. Porque realmente es lamentable lo que... Llama la atención, Mónica, que fue el propio presidente de la República, Daniel Ortega, que por lo general, cuando hemos visto este tipo de abuso, deja a las autoridades que hablen y que justifiquen las detenciones. Pero en este caso fue el propio presidente Ortega el que los acusó directamente de estar fabricando explosivos. Incluso habló de la paz y un atentado a la paz que Nicaragua ha alcanzado. No, es realmente grave que en palabras del presidente, sin ningún tipo de proceso judicial, se haya querido denunciar públicamente y acusar a estos jóvenes de manipulación de explosivos, de exposición de personas al peligro y a los campesinos que estaban con ellos del movimiento. El comunicado de la policía pretende establecer un caso que no tiene absolutamente ningún sustento. Porque una cosa sustantiva que hay que decir es que en el territorio hay videos de todas y cada una de las cosas en las que se demuestra lo absurdo de esa acusación. Ahora dicen que el ministerio anunció que no va a necesitar ninguna acción penal, lo cual confirma lo que hemos venido diciendo, que la detención es arbitraria, que es ilegal, que no tenían ningún derecho de meter ni a los muchachos ni a los líderes del movimiento que los tuvieron retenidos durante toda esa hora. Y ahora nosotros exigimos la liberación de esos jóvenes y garantizar que ellos lleguen sanos y salvos a sus familias porque estoy en contacto con todos sus familiares. ellos están viviendo una situación de una angustia y más con los precedentes que han habido, ¿verdad? De situaciones de agresiones de la policía en los centros de detención. Entonces nuestro reclamo sigue siendo el mismo. Y si la fiscalía... Queremos verlos y que los pongan en libertad y que estén sanos y que lleguen a sus hogares sanos. Si la fiscalía no hace, como dijo esta tarde, que no haría una acusación formal, debería demostrar a estos jóvenes que la sociedad sepa dónde están y liberarlos también. Ellos ya están, o sea, desde hace rato están en una situación de detención ilegal y ahora peor porque ya pasaron las 48 horas y todavía no lo han soltado. Y si tienen migración y extranjería esos muchachos, migración, debe de hacer un pronunciamiento público, deben de mostrar a los muchachos, deben de permitirles tener asistencia jurídica, asistencia consular. Yo me personé como su abogada, en Nueva Guinea se personaron otros abogados y nos impidieron verlos y hablar con ellos y ellos tienen un derecho, no solo constitucional según las leyes de Nicaragua, sino según acuerdos y tratados internacionales de que tienen derecho de tener asistencia jurídica y ese derecho se lo violentaron. Medardo, este tipo de intimidación por parte del gobierno y de la Policía Nacional, ¿de alguna manera puede frenarlos a ustedes en su lucha contra el canal interoceánico como movimiento campesino que sea fortalecido? Bueno, yo creo que el gobierno siempre ha venido de alguna forma persiguiéndonos a nosotros como líderes, de alguna forma tratando como, hoy queda más que claro, como pretende él de alguna forma incidir para que nosotros podamos desaparecer como movimiento, pero lógicamente esto nos da más fuerza, esto nos da más coraje, la gente cada día está más preocupada, gente que nunca habían estado con nosotros, hoy están solidarizándose con nosotros, y hoy queda más que claro que tenemos la razón y que estamos en una lucha justa y que Dios es justo y tampoco nunca lo ha desamparado, por eso nosotros continuamos libres y vamos a continuar siempre haciendo las acciones, siempre y cuando en el respeto de la constitución política como siempre lo hemos hecho. Siempre nosotros hemos protestado porque la constitución nos da ese derecho, igual pues estamos viendo también, además del movimiento social que hemos estado en las calles, también estamos viendo la parte legal, o sea, no estamos en el lugar equivocado. Bueno, doña Francisca, ¿ustedes están tomando algún tipo de medidas de seguridad como ustedes, como líderes del movimiento campesino en la Fonseca, para evitar incidentes que puedan terminar con la captura de algunos de sus miembros como ya ocurrió el fin de semana? Claro, tal vez no estábamos tan creíbles, pues que nosotros éramos una persona como cualquier nicaragüense común, que podíamos ejercer cualquier actividad, yo creo que hoy tenemos que andar con más cuidado, pero hoy estamos más claros, y hoy me siento con más fuerza, porque veo que un pueblo unido, y unido no hay quien lo arrebate, ni miles de policías, ni miles de ejércitos, ni un gobierno que se quiera ser dueño, no hay, entonces hoy nos da más claridad que tenemos que organizarnos y estar más unidos, y eso hoy lo que, la actitud que toma el gobierno, como la ha tomado la policía, nos da más fuerza, y eso nos da más fuerza de permanecer unidos y organizados, ahí nos cuidamos, ahí todo el mundo, cualquiera, yo desde que iba a la móvil de la policía, ya me estaban avisando, ahí van una móvil, yo creo que van para el de ustedes, entonces hay una red, y nos cuidamos uno a otro, siempre estamos pendientes, entonces hoy estamos claros que no queda otro lugar que organizarnos y cuidarnos uno a otro, y andar con el cuidado, porque el gobierno va a pretender cualquier cosa con tal echarnos a la cárcel. Mónica, vos que tenés contacto con movimientos ambientales a nivel internacional en todo el continente, ¿cuál es el mensaje que se vive a partir de la detención de estos jóvenes? Sí, yo creo que fue un mar de reacciones, es impresionante, movimientos, organizaciones, familiares, un montón de gente que los conocía, estos muchachos, han estado enviando comunicaciones, divulgación en las redes sociales, la prensa internacional, yo creo que el gobierno debe de estar sorprendido de la enorme reacción, pero deben de saber que nosotros tenemos capacidad de articular organizaciones en toda la región y tener este tipo de reacción cada vez que ocurra una arbitrariedad, presentamos hoy junto con el CENID un recurso de exhibición personal que lo vamos a seguir gestionando, y este caso no se acaba hasta que nosotros veamos a los muchachos que están bien, que su integridad física está bien, que le regresen todos sus bienes, la buceta que le incautaron, y sobre todo yo creo que el mensaje es muy claro, es decir, si el presidente Ortega, si la Policía Nacional cree que no van a tener reacciones ante estas arbitrariedades, están muy equivocados, no solo porque el movimiento campesino es un movimiento fuerte, sino porque este movimiento campesino ya tiene unas redes de alianza con organizaciones internacionales, regionales, medios de prensa, y no vamos a aceptar que estas arbitrariedades sigan ocurriendo en contra ni de nosotros, ni de quienes expresan solidaridad con nuestra organización. Yo la entrevisté en una ocasión a la Fonseca, doña Francisca, y le pregunté en ese momento cuál era el mensaje que si usted obtuviera enfrente al presidente Ortega, ¿qué le diría? Vuelvo a hacerle la pregunta, después de este acontecimiento del fin de semana, si usted pudiera encarar al presidente Ortega, ¿qué le diría? Que no nos haga una acumulación como terrorista, que nos diga que nos va a derogar la ley 840, porque ese es nuestro problema, eso es lo que le hemos dicho, que se equivocó, a como se equivocó el día sábado dar el comunicado, también hoy está claro que se equivocó a hacer la ley 840, que esperábamos ya en 65 marchas que se pronunciara diciéndonos que ya pues escuchaba al pueblo y que teníamos, pero realmente hoy es lamentable, y espero que el gobierno escuche que no estamos equivocados, que estamos diciendo justicia, pidiendo justicia, pidiendo que nos escuchen y que nos respeten nuestros derechos, porque sí han sido violentados y siguen siendo violentados, porque un gobierno que no escucha al pueblo le está violentando los derechos. Muchas gracias, doña Francisca, Mónica, Meardo, por estar con nosotros en el programa.